y bueno amigos saludos en esta ocasión pues me encuentro desde mi ciudad san jose guayaba la verdad que es un verdadero gusto y un verdadero honor poder hacer un vídeo desde acá y pues la verdad estoy muy contento y sorprendido del bus que les voy a mostrar porque la verdad no me esperaba que viniera aquí como dato adicional de san jose guayaba está de fiestas y pues por eso es que han venido bastante buses a visitarnos y en esta ocasión ha venido uno que la verdad creo que les va a gustar a todos y se los mostraré a continuación y como les mencionaba para todos ustedes les comparto esta belleza de clásico me refiero a la polonesa la verdad que es un honor y un placer pues que este bus ande pues visitando mi ciudad así que voy a hacerles un vídeo y espero que lo disfruten y como ya les había mencionado para irnos poniendo en contexto la verdad que es un gusto poderles presentar la polonesa creo que es de las pocas leyendas de las sobrevivientes de este tipo de modelos originalmente pues es un callo amelia pero bueno aquí podemos observar en todo lo que es el frente y aquí vamos a observar también parte de lo que es la parrilla que pues tiene ese pequeño adapte a callo victoria por eso bueno pues al principio muchos se confundían que pensaban de que era victoria pero en realidad es amelia aquí podemos observar pues todos los detalles que tiene la verdad que está bien cuidado y continuamos viendo pues todos los detalles de la polonesa que vamos a ir observando pues poco a poco las costillas ahí incluso se puede observar el nombre polonesa y vamos a ver pues todos los detalles que tiene como dato curioso pues para quienes no lo sepan la polonesa hace muchos años perteneció a la ruta 301 de san miguel y bueno pues ahora está en manos ahí del amigo que se le conoce como el coronel así que si llega a ver el vídeo muchos saludos y bendiciones y continuando pues aquí podemos ver que el bus pues tiene mucho lo que son frases bíblicas la verdad que eso lo hace ver interesante y vamos a irlo viendo un poco más de cerca creo que una de las cosas también que llama la tensión en el diseño de los rines la verdad que está bastante chulo y vamos a continuar viendo un poco más de lo que es la polonesa y bueno aquí vamos a ir observando un poco creo que es una de las cosas que más llama la atención y son sus dos colas de escape hasta arriba la verdad que eso llama bastante la tensión y bueno creo que lo amerita debido al motor que tiene y a la caja que también se maneja aquí vamos a observar un poco más de lo que es el bus y voy a alejar un poco para que se pueda apreciar bien toda la parte trasera y dice el león de judá incluso se observa el león y arriba pues dice el gran guerrero de guerreros que va dios de los ejércitos de israel así que vamos a intentar ver la otra parte a ver qué tal bueno pues por acá ya van a poder observar lo que son árboles van a poder observar hasta un árbol de limón entonces eso va a ser que no logre pasar con comodidad pero igual quiero mostrarles de cerca pues todos los detalles del bus enfocaré un poco lo que es el ring y luego creo que me daré la vuelta para que ustedes puedan ver ya de mejor manera ahí se puede observar y la verdad que bueno voy a a cruzarme mejor y como pueden observar pues me fui a dar la vuelta la verdad no quise pasar aquí porque es herbolito de limón y bueno no quería pasarme rayando y bueno aquí podemos ver también como les mencionaba pues todas las frases bíblicas la verdad que pues se han inspirado aquí podemos ver nuevamente el nombre polo neza y vamos a ir observando pues poco a poco ahí podemos ver torrin y bueno a esa pequeña grada que ustedes ven pues la verdad funciona pues se abre cuando la encienden la verdad que está bastante interesante vamos a ver un poco más del frente para luego irles mostrando pues todo lo que es el interior del bus pues bueno aquí como pueden observar ya estoy adentro vamos a ver pues la verdad que está bastante bonito aquí pueden ver pues lo que son todos los asientos tienen pues el buffer pueden ver las bocinas la verdad que toda la parte del techo pues está recubierta con esa tela celeste pues para que se mire bien pues por lo menos vemos el detalle fino que tiene pues las cortinitas y pues tiene los asientos de butaca la verdad que bueno le han dejado detalles bastante interesante que lo hacen bastante bien ahí pueden apreciar un poco mejor voy a continuar dándoles el recorrido para que ustedes lo puedan conocer bien bueno algunos quizás ya lo conozcan porque este bus fue al segundo bus show la verdad que llamó bastante la atención y vamos a continuar recorriendo un poco más del interior ahí pueden ver pues la pantalla la verdad que es un bus que tiene bastantes accesorios que lo hacen ver bien y para excursiones pues creo que se garantiza un viaje cómodo ahí podemos ver un poco más de todo lo que es la parte interior los asientos el diseño y voy a ver un poco del tablero quería mostrarles realmente pues como es todo lo aparte del tablero miren belleza de timón la verdad que está muy bonito vamos a observar también un poco ahí se mira la cd player la palanca o velocidad que tiene el diseño chulo ahí arriba pues se logra ver lo que son las placas de especificaciones si no les menciono el dato del año no es porque no lo sepa sino porque bueno creo que muchos sobreentienden porque no lo voy a mencionar así que bueno aquí podemos ver todo lo adapte de las cornetas y todo y voy a proceder a bajar para que ustedes observen la grada ya funciona y ahí pueden ver pues como es que se abre cuando la encienden así que vamos a pasar a ver lo que es el motor y bueno aquí pueden observar pues todo lo que es el motor ahí el amigo lo está limpiando para que ustedes lo puedan ver bien y creo que es uno de los motivos por el cual este bus es tan conocido y famoso y me refiero a que su motor es el Kumin L10 tiene un motor de rastra o de cabezal como se conoce y bueno es de 240 caballos de potencia la verdad que es una belleza y la caja si no me equivoco creo es 09 así que disculpas al amigo si me equivoco y bueno vamos a observar un poco más solo miren pues el tamaño de ese motor la verdad que ruge bastante y yo les estaré compartiendo unos videos de hace aproximadamente un año que yo lo fui a grabar ahí por el desvío de tonacatepeque para que ustedes lo escuchen y lo disfruten y yo les estaré compartiendo unos minutos y yo les estaré compartiendo unos minutos y bueno amigos pues de mi parte esto sería todo espero que les guste pues este Cayo Amelia la verdad que es una belleza y es de las pocas joyitas que aún quedan en el país así que sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima